Bueno, mira, este fin de semana tenemos la primera fecha de un campeonato que hace el autódromo acá de Río Cuarto. Meses atrás inauguraron el cartódromo de asfalto y bueno, por ende, uno está en esta actividad en el tema del karting. Vamos a hacer este año lo que es asfalto con un par de chicos, chicos de Macaquín y chicos de la zona, así que vamos a estar asistiendo a la primera fecha. ¿Se han sumado muchos pilotos? Sí, sí, digamos que el asfalto por ahí ha incentivado a un par de pilotos que por ahí habían dejado un tiempo de correr. En este caso se han sumado pilotos de Macaquín, 4 o 5 chicos de Macaquín que han estado corriendo anteriormente. Así que vamos a tratar de hacer un campeonato, vamos a ir a competir y tratar de traer buenos resultados. ¿Cómo es el campeonato, Mario? ¿Es muy largo? ¿Son cada 15 días? ¿Se corre cada un mes? ¿Cómo es? Mira, el calendario precisamente está hecho, no me acuerdo exactamente las fechas, te vuelvo a repetir, van a ser 6 fechas. Las 6 fechas se van a correr en el cartódromo acá de Río Cuarto. Están todas las fechas dadas ya específicamente. En el asfalto en realidad es muy raro que se suspenda por lluvia, se corre de igual manera. Tendría que llover mucho en el día de la carrera, pero yo creo que va a ser un campeonato muy lindo, atractivo. Linda experiencia para nosotros. Si bien habíamos hecho una mini experiencia años anteriores en asfalto, pero nunca los habíamos dejado de lleno de ver muchos campeonatos enteros. Hemos optado por hacer con un par de chicos en un pequeño momento. Y bueno, vamos a tratar de asistir y hacerlo de la mejor manera. Son muy buenos chicos, tenemos todas las condiciones dadas para que andemos bien. Se va a trabajar de la mejor manera para que andemos lo más adelante posible. Como decía vos, esto le hace muy bien el karting en la ciudad de Río Cuarto para toda la zona, digamos, ¿no? No, sin duda, sin duda que hay mucha gente que le gusta, obviamente le gusta lo que es tierra y hay gente que le gusta el asfalto. Pero le hace bien a la zona, le hace bien a la zona tener un cartódromo de asfalto. A nosotros nos queda muy cómodo tener un cartódromo a 100 kilómetros. Los ERA muy incómodos, por ejemplo, donde hacían en Colonia Carolla, que tenemos 300 chiroles de kilómetro. Fuimos muy pocas veces, por eso lo hemos decidido hacer completo. Y yo creo que sí, yo creo que va a haber muchos karting. La primera fecha hubo algo de 160 karting, me parece. Una fecha que se hizo inauguración con invitación a muchos chicos, con categorías de invitados. Y bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Por último, Mario, ¿requiere una preparación especial el karting de asfalto que es de tierra? Lo que es motores, el reglamento es el mismo, se va a usar el mismo reglamento provincial de karting de tierra. Tanto los motores van a tener todo el mismo reglamento en tierra como en asfalto. Las categorías van a ser las mismas, los kilos van a ser los mismos. Después en tema de chasis, sí. En tema de chasis se trabaja diferente. Es otra puesta a punto. Yo creo que ahí va a marcar algo de diferencia y que haga mejor las cosas. ¿Las gomas también? Sí, las gomas son lisas y en caso de lluvia nos dejan usar la misma que estamos usando en tierra para que no se encarezca. ¿El zona sur cuándo viene? El zona sur, bueno, ya está dada la fecha, se va a arrancar el 21 y 22, creo que acá es sábado y domingo, el fin de semana próximo a este que se corre acá en Río Cuarto, se va a hacer en la Boulaye la primera fecha y conjunto con la segunda fecha del provincial de Córdoba. ¿Y él va a estar presente también? Sí, sí, seguro, seguro. El zona sur siempre lo hacemos. Es el campeonato donde más estamos abocados todos los chicos, tanto uno personalmente y los chicos de Aquema Aquena. Y así que vamos a arrancar la primera fecha junto con la segunda.